¡Siento! ¡Morrión, se amado! ¿Puede la llamada? ¿Están por la escuela, eh, los chicos? Sí, sí, sí. ¡Morrión, ya salió! ¡Ya salió! ¿22 a 3? Sí. ¿28 a 3 viene, se amado? ¿Están por los 5, creo, maestro? ¿24 a 3, Samay? ¿Y la buchara? ¿Están por los 6? ¿Y 23, este, Bonavent? Ya, me sentí a perder el cabal, vea. ¿Venecia, dónde está? ¡No, no, no, no!